Villarreal y Cádiz se enfrentan hoy martes 26 de octubre a las 21,30 horas en el Estadio La Cerámica en el partido correspondiente a la jornada 11 de Primera División. Los dos rivales llegan con bastantes problemas a este partido, por los últimos resultados que los han hundido en la clasificación y alejado de sus respectivos objetivos. El Villarreal no logró mantener en San Mamés las buenas sensaciones que le habían dejado la victoria contra el Young Boys en la Champions League. De hecho, tras ganar a Betis y empatar en el Bernabéu, el submarino encadena dos derrotas seguidas Osasuna, en casa y Athletic, fuera que lo alejan de los puestos Champions objetivo de esta temporada, mientras siga vivo en competición europea. Peor lo tiene el Cádiz, aunque evidentemente, no parte con los mismos objetivos que su rival, por presupuesto. El equipo de Álvaro Cervera solo ha ganado un partido esta temporada y acumula a cinco sin conocer la victoria. Eso sí, ha demostrado competitividad ante rivales de superior entidad en los empates ante Betis, Barcelona y Valencia, con el sello Cervera grabado. Alineaciones probables de Villarreal y Cádiz para el partido de Liga Alineación probable del Villarreal Ruggi, Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Parejo, Capogüe, Trigueros, Mua, Daniuma y Alcácer Alineación probable del Cádiz Ledesma, Iza, Jaroyan, Fali, Espino, Jonson, Alarcón, Salvi, Sobrino, Perea y Negredo Horario y Canal de Televisión Para ver hoy el partido de Primera División entre Villarreal y Cádiz El partido de Liga entre Villarreal y Cádiz de la jornada 11 de Primera División se disputa hoy en el Estadio La Cerámica a las 21.30 horas y se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar La Liga, accesible en la citada plataforma de pago que comparte también con Orange También se podrá seguir el partido a través de la narración de Radio Marca y con los comentarios en directo de Marca Com, desde dos horas antes, sigue la previa y los 11.00 Tras el encuentro podrás leer la crónica, las declaraciones de los protagonistas y ver el resumen con las mejores jugadas y los goles Com, desde dos horas antes, sigue la previa y los goles